Desde cuando no venimos a pasar llegamos, ya llegó mi familia poderosa contigo, nos reportamos para el Wipo, Raman, Lucho, Gus, El Rama, Wiscas, Mula, Bolis, Coneja, Yemo, El Emito y toda la banda siempre del corazón famoso. Vámonos con más música porque queremos continuar bailando, gozando. Viene una cumbia que como me gusta, como me encanta y queremos dedicársela a todas las chicas guapas, en especial a aquellas chicas vanidosas, aquellas chicas que a veces nada más van a un baile sonidero y se transforman, o sea, en la casa bien serias, no rompen ningún plato, pero en los bailes sonideros baila y baila, goce y goce, chupa y chupa, que es jarabe para la garganta, vámelo chingo, vámelo chingo, vámelo chingo. ¿Quién me lo manda? ¿Quién me lo manda? Ahí está mis carnales, un saludo a la banda que está echando chela. Quiero brindar con ustedes este brindis es para que Dios mediante este año se componga a todas las malas cosas y ustedes ganen un chingo de dólares para que manden allá a México y contraten al famoso para sus pachangas, ¿sale? Salud para ustedes y a toda la banda, bendiciones, saludcita, de la buena. Es el que me afloja las nalgas, compadre, chale. Vamos a bailar para que te empezaron bien una cumbia especial, uno de los éxitos de este sonido, bailala, gózala, disfrútala. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Echo de sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y vamos a dedicar esta rola para que el ingeniero de luces se luzca, que bailan las luces, que bailan los colores, esta noche, ¡cumbia, cumbia, 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 cumbia. ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia y comencemos.... Cumbia, 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 cumbia... ...entro ese Madrid TV. La familia Marcelo para Benny Luces Alberto María Michelle y su gran amor de la Córdova Siempre contigo Allá está mi compadre para un nicolatino en Chicago Dale a bailar Y la cumbia es psicodélica Y todas las chicas guapas hoy Qué, 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 qué Qué sabor, qué sabor Pero qué sabor Cumbia Sabroso Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Así, así Cumbia Dale a bailar la bella sinia Hermosa Wendy desde Soxtla Y toda la mano de corazón Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Llega luces de colores Llegó la organización sagres sonidera Hoy mis bienes seguidores Lo dice la famosa inquieta Que es puro famoso al haber la copa Cumbia, cumbia, cumbia Sabroso Cumbia Ya llegó mi famoso torito Toda la banda elegante Llegó la quica La quica, la quica, la quica La quica cumbia, cumbia, cumbia Que la baile mi quica Cumbia mera sonidera, cumbia mera La quica, la quica, la quica La mesa 17 Donde se está acabando la barra Cumbia, 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 cumbia Sabroso Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia La quica, cumbia, cumbia Bueno, saluda en la florería Esta noche el arroz de Guadalupe El Mañano, Karina, chay La hermanización Las Tortugas Ya Matías, como el otro a siempre Puro famoso al haber la copa ¡Y feliz cumpleaños, Jaimito Guzmán! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Baila la cumbia! ¡Vienen los tambores! ¡Cumbia! ¡Hijos del mano en Guanalá! ¡Piense! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Déjeme! ¡Qué es! ¡El puro famoso en la verga, compa! ¡Háganla bailar el lente más cachondo! ¡Más cachondo que el lente! ¡Así! ¡Vamos a hacer! ¡Cumbia! ¡Allo está toda la banda! ¡Todo mi team Forastero! ¡El Tigre y Cepeda! ¡Y que Rupi y Rafa quiera papu para el Tigre! ¡Esta noche todos los que hicieron falta! ¡Los que los regaña la tóxica! ¡Todo mi team Forastero! ¡Aparte de guapos y chulos que más! ¡Ay, muchas cosas! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Cumbia! ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! 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 ¡Báilenle! ¡Todo paseo! ¡New Jersey! ¡Nos vamos hasta la próxima! ¡Llévenlos! ¡Bendiga! ¡Todo se encuentran en el aeropuerto y ahora viene a Poyote! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Saludos bien chicos! ¡Toda la familia! ¡Hernández, Hernández, Hernández, Hernández! ¡Que son! ¡Puro famoso a la verga compa! ¡Sabroso! La familia Ramírez Méndez Especial para los chocofamosos Esta noche De parte de Tacos y Pati Ya les mandaron su aguinaldo a mis chocopoderosos Ahí está, gracias Fondo musical en este programa ¡Ay cabrón! Espérate, espérate, espérate Espérense, espérense Vamos a dejar que lleguen a su asiento, a su mesa Para que se echen la cheve Antes en la transmisión quiero agradecer a la familia Ramírez Méndez En especial a Tacos Pati Que ya le mandó sus dólares a mi chocopoderoso Gracias, guárdalo bien porque ya me están dando ganas de sacar unos billetitos por ahí Vamos a dedicar las siguientes rolitas a la banda Que vino a desquitar toda la semana de chamba A quitarse el estrés A quitarse esa carga de chambear todos los días De pararse a las 4, 5, 6 de la mañana Para irse a chambear A ver Quiero que me digan Quien vino por el mentado sueño americano A levantarse a las 5, 6 de la mañana Quien se levanta a las 5 para ir a chambear a las 6 Y los demás huevones como el famoso ¡Arriba la banda borracha! ¡Quien se te quite! ¡Juan y Tulay! 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 ¡Juan y Tulay!